En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, les doy la más cordial bienvenida a las autoridades universitarias, invitados especiales, estudiantes y público en general. Sean bienvenidos a la conferencia La Realidad Latinoamericana en Gestión de Documentos Electrónicos, organizada por el Programa de Simplificación de Procesos y Gobierno Digital y el Archivo Central de la UNED, esto en el marco del II Foro Internacional de Evaluación de Documentos, el cual es organizado por la UCR en conjunto con el TEC, la UNED y la Comisión de Archivos Universitarios del Consejo Nacional de Rectores. En esta tarde nos acompañan los conferencistas, la Magíster Aida Luz Mendoza Navarro de Perú y el Magíster Jainer Shru Rodríguez de Costa Rica. Un cordial saludo para el señor Víctor Aguilar Carvajal, Vice-Rector Ejecutivo de la UNED. También un saludo para las personas que nos escuchan a través del Sistema de Transmisión en Vivo por Internet de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, ONDA UNED. A continuación, la conferencia La Realidad Latinoamericana en Gestión de Documentos Electrónicos que dictará la Magíster Aida Luz Mendoza. La señora Mendoza es abogada, Magíster en Gestión de Políticas Públicas, tiene estudios de doctorado en Derecho. Es jefa del Archivo General de la Nación, fue jefa del Archivo General de la Nación entre 1992 y 2001. Actualmente es consultora en archivos para entidades públicas y privadas, con especial atención en gestión de documentos electrónicos, valoración de documentos y legislación archivística. Es docente y capacitadora en archivos, gerente general del Centro Estratégico para el Desarrollo Empresarial, CEPDESA. Y ha sido ponente y participante en eventos internacionales en diversos países de Latinoamérica, España, Canadá, Estados Unidos y en eventos nacionales de la especialidad. También es autora de libros y artículos publicados en ediciones especializadas, nacionales y extranjeras. Un aplauso para recibir a la señora Aida Luz Mendoza. Muchísimas gracias por la gentil presentación. Las gracias a la Universidad Estatal a distancia, en la persona de su vicerector, el señor Víctor Carvajal. Me siento muy halagada de haber sido invitada a esta universidad y de estar una vez más en Costa Rica, en San José, a la cual he visitado con cierta frecuencia a partir del año 1993, cuando estuve por primera vez, creo que es mi décima visita a San José de Costa Rica. Y cada vez que vengo realmente lo disfruto porque es una tierra muy cálida, de gente muy amigable, de gente muy hospitalaria, lo cual agradezco. El tema para el cual me han convocado, que voy a compartir en esta tarde con Jainer, que es un gran amigo de muchos años, y vamos a compartir el tema de manera que cada uno enfocará desde su particular punto de vista el tema de lo que significa la realidad latinoamericana en documentos electrónicos y cómo nos vamos posicionando progresivamente, poquito a poquito, en el tema de los documentos electrónicos, un poco también, sin dejar de lado nuestra preocupación por el momento y creo por muchos años, que es la atención de los documentos en soporte de papel, que en muchos casos todavía no se ha resuelto. Un sistema de gestión de documentos electrónicos congrega, y esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, a un conjunto de profesionales. El archivero, junto con un conjunto de profesionales, se va a dirigir a trabajar desde el primer momento un programa de gestión de documentos electrónicos, y es a partir del diseño donde inicia este trabajo. Para algunos especialistas, sugieren que en la etapa de diseño no interviene el archivero. Mi posición es que el archivero tiene que estar, desde el momento que se está pensando en instalar o en proponer un sistema de gestión de documentos electrónicos, porque el tema debe ser abordado desde el momento de la idea, desde el momento que surge la idea en una organización, la necesidad de un sistema de gestión de documentos electrónicos. El archivero va, o archivista, como se dice en Costa Rica, va a realizar una serie de actuaciones, de actividades para poder alcanzar un sistema de gestión de documentos electrónicos de una manera eficiente, con los recursos disponibles. Sin embargo, cuando hablamos de recursos, tenemos que ser muy enfáticos en que estos recursos tienen que ser suficientes, porque tenemos que cuidar desde principio a fin el mantenimiento de este sistema de gestión de documentos electrónicos. Cualquier anomalía, cualquier necesidad en un sistema de gestión de documentos electrónicos, tiene que ser atendido inmediatamente, no puede esperar. De tal manera que si no contamos con los recursos suficientes, el apoyo de la más alta autoridad para poder implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos, la recomendación es mejor no hacerlo, hasta cuando tengamos nosotros los recursos que nos van a garantizar que este sistema va a poder seguir funcionando en todo momento y se le va a atender en el momento que se le necesite. Pero tenemos que ver también, y este es el tema en el cual yo me quisiera centrar, es quiénes van a gerenciar un sistema de gestión de documentos electrónicos. ¿Podemos hablar de un gerente archivero de gestión de documentos electrónicos? ¿Podemos decirlo o no podemos decirlo? Yo les adelanto una opinión. El archivero tiene que ser un gerente de la gestión de documentos electrónicos y vamos a ver por qué. ¿Por qué lo digo? Los aspectos generales sobre archivos. ¿Cuáles son los aspectos generales que tenemos que, primeramente, por lo cual, preocuparnos? Cuando vamos a implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos, no vamos a partir inmediatamente de la gestión de documentos electrónicos y todo lo vamos a volver electrónico y tenemos resuelto el problema, no. Tenemos que ver, primeramente, cuáles son los antecedentes, cuál es nuestra situación al hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas de los archivos? Y si aún no hemos resuelto el problema de los documentos en soporte de papel, pues no demos el paso siguiente sin haberlo resuelto. Existen algunas causas que podamos puntualizar. ¿Qué causas podemos puntualizar respecto de los problemas que tienen los archivos? ¿Cuáles son los problemas que aquejan a los archivos? Los problemas en América Latina son diversos, unos con mayor complejidad y otros en menor complejidad. Hay países que están en un buen momento en cuanto a la atención de sus archivos, a través de un sistema nacional de archivos, por ejemplo. Pero hay países que tienen muchos problemas, que no han empezado siquiera a sistematizar la información que les pueda permitir atender los archivos. Es más, hay muchos países que no tienen una legislación apropiada para archivos. Entonces, estos problemas hacen que nosotros no podamos hablar de una manera homogénea de la situación en que se encuentran los archivos en nuestros países, en América Latina. La realidad de la gestión parte, entonces, diferente en nuestro continente y debe contrarrestarse con la situación que vamos a encontrar en los archivos. No obstante que vamos a atender en este momento el sistema de gestión de documentos electrónicos, no podemos olvidarnos del soporte papel. No podemos olvidarnos, ¿por qué? Porque aún tenemos problemas ahí, aún no lo hemos superado. Y por otro lado, si vamos a mantener un sistema de gestión de documentos electrónicos, tenemos que atender también los documentos en soporte de papel e integrar en el sistema los documentos en soporte de papel, de tal manera que vamos a tener sistemas híbridos. No hay sistemas de documentos electrónicos absolutos. En escasos países existen, digamos, en una forma muy incipiente. Hay procesos o parte del trámite del sistema de gestión de documentos que se puede atender solamente en documentos electrónicos. Y me estoy refiriendo a los documentos electrónicos de origen, no a los documentos digitalizados y tengo el papel y luego lo voy a atender a través de un sistema electrónico. Pero finalmente, cuando ya tengo el documento completo, voy a tenerlo en soporte de papel. También es una forma de gestionar los documentos y es una gran ayuda, sobre todo para el trámite, para la gestión administrativa. Sin embargo, cuando hablamos de un sistema de gestión de documentos electrónicos, tenemos que hablar de aquellos que van a nacer electrónicos y van a terminar electrónicos, que en ningún momento van a estar en soporte de papel, excepto si un usuario necesita llevarse una copia. Y este es un tema que tiene que verse no solamente en la actividad pública, sino también en la actividad privada. En tanto una como en la otra se pierden documentos. Si se extravían, si se deterioran, si se eliminan clandestinamente muchas veces documentos en soporte de papel, vean ustedes las facilidades que podrán darse cuando no existen los controles efectivos en la gestión de documentos electrónicos. Y aún así, aún cuando existan, siempre son sistemas mucho más frágiles. Y los volúmenes de documentación que se pierden pueden ser cuantiosos. Si tenemos un conjunto de documentos, un grupo de documentos en soporte de papel que se quieren desaparecer y pueden salir en camiones, nos vamos a dar cuenta, alguien por ahí, testigos, habrán quedado de la salida de estos documentos. Hay rastros. Sin embargo, en los documentos electrónicos, con un solo clip de computadora, podemos desaparecer grandes volúmenes de documentos que pueden ser más que un volumen de documentos trasladados en un camión. Entonces, ahí el sistema tiene sus desventajas, pero también, por supuesto, sus ventajas. Tenemos noticias continuas de la forma alarmante, cómo se trabajan los archivos. Tenemos problemas de legislación, tenemos problemas en los procedimientos administrativos. A veces se dice, no, vamos a entrar a los documentos electrónicos, vamos a trabajar en documentos electrónicos. Pero, ¿qué pasa? Si vamos a trabajar en documentos electrónicos, si vamos a tener sistemas de gestión de documentos electrónicos, y no hemos trabajado los sistemas administrativos, de cómo se va dando la secuencia del trámite a nivel de todos los sistemas administrativos, pues no podemos entrar a un sistema de gestión de documentos electrónicos en un conjunto de la administración pública. Porque en primer momento, lo que tenemos que hacer es adecuar esos procedimientos para que puedan ser trabajados en sistemas electrónicos. ¿Qué es lo que está haciendo España en estos momentos con la ley 11? Los procedimientos administrativos no habían sido trabajados para operar en sistemas electrónicos. En nuestros países estamos continuamente en la modernización de los estados. Se modernizan todos los años, estamos en proceso de modernización. Pero, ¿qué pasa? No se modernizan muchas veces los procedimientos y el resultado de cómo esos procedimientos se van dando en los documentos. Esos documentos tienen que estar adecuados para trabajarse en ambiente electrónico. Es más, cuando vemos un documento electrónico, por ejemplo, tenemos un memorándum electrónico o digital, no es lo mismo que tener el documento en soporte de papel, inclusive las características de lo que vemos en soporte de papel y el memorándum electrónico va a ser diferente. De repente no coincide en la forma como lo estamos viendo en la pantalla. Entonces, eso es lo que hay que manejar y lo que hay que adecuar. Por otro lado, es importante la legislación. Necesitamos una legislación que pueda amparar un sistema de gestión de documentos electrónicos. Si no tenemos una legislación suficiente que respalde, que sea la base jurídica para trabajar en documentos electrónicos y que esos documentos tengan el valor legal, la evidencia, sea para la instancia administrativa o jurisdiccional, pues entonces no podemos aplicar documentos electrónicos. En el caso de, bueno, Costa Rica tiene una legislación, tiene la ley de firmas y certificados digitales. Entonces, sí la hay y por otro lado hay una ley del Sistema Nacional de Archivos y en esa ley inclusive hay una norma que vincula con el archivo nacional, con las normas que debe emitir el archivo nacional en materia de documentos electrónicos. Hay una directriz que ha trabajado el archivo nacional. Entonces, ya vemos nosotros que en este caso hay una confluencia de pareceres entre lo que dice la legislación y lo que tiene la legislación archivística, que es importante para poder vincular ambos temas. De lo contrario, estamos fallando si es que no tenemos el soporte jurídico en lo que es documentos electrónicos y lo que tenemos como norma técnica archivística a partir del archivo nacional, en este caso que conduce el Sistema Nacional de Archivos. Por lo tanto, el tema despierta bastante interés. Tenemos necesidad de convencer también a los funcionarios con nivel de decisión, porque si vamos a implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos, necesitamos el apoyo de más alto nivel. No solamente en la idea que va del personal de archivos, que es el que está involucrado directamente y es el que va a estar, digamos, más entusiasmado con el tema. Necesitamos el apoyo del nivel más elevado. Por otro lado, tenemos que cuidar también que esta información, por lo frágil que es en los soportes electrónicos, pueda tener los controles suficientes para evitar que desaparezca y puedan desaparecer con ello documentos que comprometen la gestión o la evidencia de la gestión en la función pública. Conocemos de los hechos de corrupción que se dan en las administraciones públicas y no es, digamos, patrimonio de un país, sino de muchos países. Estamos en este problema de la corrupción y tenemos que cuidar que esos documentos, ya sea en soporte electrónico o en soporte de papel, sean evidencias de la gestión administrativa y que el funcionario público pueda dar cuenta, pueda emitir la rendición de cuentas con los documentos de archivo, es decir, una rendición de cuentas fundamentada en documentos. Tenemos que los informáticos, cuando van a implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos y se olvidan del archivero, piensan que tienen solucionado el problema y dicen, no, bueno, vamos a implementar un sistema de gestión de documentos, el archivero es relegado y comienzan a trabajar y cuando se dan cuenta, no funciona. No funciona porque falta la parte archivística y los informáticos no pueden trabajar solos, tienen que tener el apoyo archivístico, de lo contrario, eso no va a funcionar de ninguna manera porque el elemento archivístico es fundamental. No se resuelven todos los problemas con los sistemas de gestión de documentos electrónicos, por ahí no están las soluciones. Las soluciones están cuando hay una confluencia de participación de un equipo multidisciplinario, donde el archivero tiene el rol principal, es el rol fundamental. Cuando esto no sucede, lo que va a pasar es que los documentos que fluyen por el sistema de gestión electrónico pueden correr el peligro de perderse. Entonces, no está garantizada la información dentro del sistema. Tenemos que pensar que esto insume un gran presupuesto. Entonces, si se va a dedicar un gran presupuesto a mantener un sistema electrónico, tenemos que pensar que cubra las necesidades de información de la organización, de lo contrario, no tiene sentido que se implemente. Tenemos ahí, por ejemplo, un caso, un documento que están apilados ahí, ¿qué podemos hacer? Primeramente, tenemos que resolver ese problema para entrar al sistema de gestión de documentos electrónicos. La gestión documental moderna, lo que permite es poner al servicio del usuario la información de manera inmediata. En los últimos tiempos, tenemos que vincular el tema de la gestión con la transparencia. Y se está hablando mucho de transparencia, rendición de cuentas, los derechos humanos, en fin, y todo esto está respaldado en documentos. En estos sistemas electrónicos, tenemos que pensar que todos esos elementos que estamos viendo en los últimos tiempos y que los estados democráticos están interesados en mejorar cómo son los niveles de acceso a la información, tiene que tener su correlato con los sistemas de gestión que nosotros estemos trabajando, que los archiveros estén trabajando, ya sea en soporte de papel o en soporte electrónico. En ambos casos, la importancia es la misma. Los documentos electrónicos, cuando se opta por los sistemas electrónicos, en algunos casos, si no es en la mayoría, se tiene que estos sistemas son manejados por los informáticos. Y estos sistemas no llegan a conocerse por parte de los archiveros, y los archiveros no han participado en los sistemas electrónicos. Es más, es un ajeno al sistema electrónico. ¿Por qué? Porque dicen, no, el archivero no sabe de informática y es el informático el que tiene que manejar esto. Pero el informático se encuentra con que no sabe cuál es la necesidad de información, que sí la conoce el archivero. ¿Cuáles serían, entonces, haciendo un resumen de las causas? Las causas para que encontramos entre los problemas que tienen los archivos en estos momentos. Por un lado, insuficiente personal, número de personal. Entonces, si tenemos pensado un sistema de documentos electrónicos, tenemos que mejorar esa situación. Los depósitos de archivos de documentos sin condiciones para la conservación. Los documentos en soporte de papel que no podemos descuidar. Los presupuestos insuficientes. Entonces, tenemos que buscar más presupuesto. Cuidar los mejores controles para evitar los siniestros, tanto en documentos de soporte de papel como electrónico, porque perdemos todo. La capacitación, importante, que los archiveros estén de acuerdo con los adelantos de la archivística en los temas que merecen atender por parte de los archiveros para que pueda entenderse con ese equipo multidisciplinario de diferentes saberes, de diferentes conocimientos que le van a apoyar para implementar el sistema de gestión electrónica. Y esto adicionalmente, toda pérdida de documentos en cualquier tipo de soporte, la sanción debe ser drástica porque es pérdida de información y poner en duda, poner en peligro la seguridad jurídica y poner en peligro los derechos ciudadanos y de las mismas organizaciones. En los códigos de ética, algunos países ya tienen códigos de ética, sin embargo, no se dice nada sobre los documentos, cómo se van a tratar los documentos. Es importante también tener normas que especificen cuál debe ser el tratamiento de los documentos electrónicos o en soporte de papel, los archivos en general desde el punto de vista ético. La población, ¿está la población convencida de la importancia de los archivos? Esa es una tarea que tenemos que tener todos los que trabajamos en archivos para la difusión. Importancia de los documentos, que la población conozca que en los documentos de las entidades públicas se conservan los derechos, las obligaciones también y tenemos una seguridad jurídica en tanto tengamos documentos bien conservados en cualquier tipo de soporte en las organizaciones. Mejorar la legislación. La legislación tiene que ir actualizando conforme va progresando también la ciencia y la archivística es una de las que va en desarrollo. Tenemos de pronto normas que no se condicen con el adelanto tecnológico, entonces pongámonos a revisar y actualizar las normas para ponerlas a tono con el avance y involucrar la legislación archivística vinculándola con los temas de momento, la transparencia, la democracia, la modernización, los controles, la tecnología informática. Políticas. Es importante mantener políticas a nivel nacional, a nivel de las instituciones, pero partiendo de una política nacional y una política de Estado mucho mejor, porque una política de Estado es permanente en el tiempo al cambio de los gobiernos, al cambio de funcionarios. Entonces, una política archivística que pueda manejar todo un sistema, más aún en países donde existe sistema nacional de archivos como en el caso de Costa Rica, el caso de Perú, el caso de Colombia. Coordinación. Una coordinación permanente del organismo, del máximo organismo nacional en archivística con aquellas oficinas encargadas de estos temas de los cuales estamos hablando en los últimos momentos. la transparencia, los controles, la rendición de cuentas, el gobierno electrónico, ¿por qué no? ¿Qué podemos hacer entonces ante una situación, un reflejo de lo que es la situación archivística en América Latina? Vemos que hay pérdidas de documentos, los casos de corrupción no son sancionados, ¿qué pasará entonces ante esta situación cuando ya decidamos tener documentos electrónicos si no se cuenta con los sistemas de gestión de documentos adecuados? ¿Cómo vamos a controlar las eliminaciones en los sistemas electrónicos si es que realmente existe todo un procedimiento, una normativa que esté vinculada al tema de eliminación? Eliminación en documentos de soporte de papel, los países la tienen y la mayoría tienen procedimientos, pero en el caso de los documentos electrónicos aún no los hay, hay que trabajar también ello. Establecer medidas técnicas para la integración de los documentos archivísticos durante todo su ciclo vital y aquí vuelvo a recalcar la incorporación de los documentos en soporte de papel al sistema de gestión de documentos electrónicos, porque no puede estar fuera. Bueno, entonces, un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo tiene que cuidar aspectos fundamentales y que están muy vinculados a los archivos electrónicos, que son la autenticidad, la conservación, la seguridad, la permanencia de la información mientras se necesiten los documentos, ya sea para los derechos, obligaciones, e inclusive más allá cuando se trata de la historia. Por otro lado, hablamos de un sistema de gestión y tenemos que hablar de todos los procesos técnicos archivísticos, es decir, en un sistema de gestión de documentos electrónicos, lo que el archivero hace en soporte de papel y aplica todos los procesos técnicos archivísticos tienen que estar reflejados en un sistema de gestión de documentos electrónicos para hablar de una integridad de procesos con las técnicas propias de archivo. Las eliminaciones tienen que estar también dentro del control del sistema de gestión de documentos electrónicos y los plazos de retención, que es parte de la valoración y aquí tenemos un proceso técnico que está dentro del sistema de gestión de documentos como está el de descripción, como está el de clasificación. Entonces, esos procesos tienen que recogerlos un sistema de gestión de documentos electrónicos y planificar las políticas, las normas. Es más, cuando tenemos un sistema de gestión de pronto va a ser que necesariamente después de la implementación de esto tengamos que definir ciertas políticas, ciertas normas para mantener ese sistema de gestión de documentos y mejorarlo inclusive. Por lo tanto, tiene que haber una confluencia, una confluencia entre la legislación, la tecnología, una confluencia entre lo que es el tratamiento archivístico propiamente y las tecnologías de la información y las comunicaciones. El desafío que se nos va a presentar en un sistema de gestión es proteger, cuidar o preservar la autenticidad y la permanencia de la información en los soportes electrónicos. en cuanto a la legislación tenemos que en el caso de Colombia, Chile, Panamá, República Dominicana se prevén algunas excepciones. Es decir, que la legislación permite el manejo de documentos electrónicos en diferentes actividades de la gestión pública, pero ojo, dicen no, excepto sucesiones, excepto tratados internacionales y eso es bueno. ¿Por qué? Porque no podemos descuidar documentos tan valiosos a través de los sistemas electrónicos. A mí todavía no se me ocurre pensar un testamento en el ciberespacio y solamente en documento electrónico. Yo creo que todavía no podemos llegar a ese nivel sin tener las garantías de la seguridad de la información de ese tipo de documento y luego ver si las posibilidades de recuperación de esa información en un testamento no lo tengo para cinco años, puede ser para 20, para 100 años o más allá. Entonces, mantener, por ejemplo, un testamento solamente en sistemas electrónicos, realmente a mí me parece un gran desafío y hasta un imposible hablando ahora, no digo más allá, no sé qué pueda pasar. Esta legislación de sección lo prevé, sin embargo, otras legislaciones no, como el caso de Argentina, el caso de Perú, no, todo electrónico, o sea, no hay ahí ninguna de sección y no me parece, realmente no me parece. Un tratado internacional, no me parece el tratado de libre comercio que se le habrá entre los países, por ejemplo, solamente en documento electrónico. Es más, yo escuché a un abogado, colega mío, muy entusiasta, él informático también, profesor de informática jurídica, y él decía, no, pues ya ahora con la electrónica debemos pensar en el testamento hológrafo. Un momentito, hológrafo, ¿qué significa testamento hológrafo? De puño y letra, de puño y letra, ¿qué? De la computadora, no podemos hablar de un testamento hológrafo informático porque es una contradicción, ¿no? El testamento hológrafo es el documento en soporte de papel firmado de puño y letra del testador. Entonces, quizá podría decirse, bueno, con firma electrónica o con firma digital, ¿cuánto tiempo me va a poder soportar la autenticidad de la firma electrónica o la firma digital? Ya ha habido casos de pérdida de algoritmos de la firma digital. Entonces, ahí ya tenemos nosotros una duda. Basta que hay un caso en el mundo donde ya se nos presenta la duda. Si no tenemos ninguna, digamos, una seguridad absoluta, que no hay tampoco seguridades absolutas en nada, entonces no podemos nosotros arriesgar ese tipo de documentos. España, la implementación de la ley 11, como les decía, lo que han hecho está adecuando primeramente los sistemas administrativos, pero ya están llegando a trabajar documentos electrónicos, algunos documentos electrónicos, algunos trámites, donde el usuario o el ciudadano solamente con su tarjeta de identidad hace todo su trámite. Todo es electrónico y no hay papel de por medio. Absolutamente. Su firma electrónica o su firma digital es su documento de identificación y con ello puede hacer cualquier trámite en la administración pública. Pero para ello, ¿cuántos años han tenido que pasar desde la nación de la ley de las administraciones públicas en 1991 para adecuar los procesos para que puedan fluir en un sistema electrónico? En cuanto a la legislación, si lo vamos a ver ya en el tema de, digamos, de equivalencias en América Latina, encontramos que más o menos la legislación es similar con las excepciones que tienen esta legislación que les acabo de mencionar, pero en términos generales, si revisamos la legislación dirigida a documentos electrónicos, la vamos a encontrar más o menos similar en toda América Latina, en todos los países que han emitido este tipo de normas. Tenemos también que pensar que un sistema de gestión de documentos electrónicos debe de estar vinculado al gobierno electrónico, porque este sistema tiene que servir la información tanto interna como externamente a través de la Internet. Entonces, hay muchos servicios que van a entrar ya a atenderse a través del gobierno electrónico, el ciudadano desde casa va a poder recibir algunos servicios por parte del Estado y va a interactuar con el Estado, preguntas, respuestas, consultas que necesite a través de la Internet. Algunos servicios sí demandarán seguridades específicas, porque no todo puede ser electrónico, es decir, que es una transición, es un trabajo progresivo, o sea, de buenas a primeras no podemos decir ya, esto es electrónico y ahí queda, no es así. Progresivamente iremos midiendo dificultades, iremos midiendo ventajas, desventajas y sobre todo garantías, seguridades. En cuanto a los datos personales, también es importante manejar las seguridades, ¿por qué? Porque la administración pública maneja mucha información que atañe directamente a cada uno de los ciudadanos en su intimidad, en su privacidad, que no puede acceder otro ciudadano. Entonces, habrá que cuidar eso y ustedes saben que los delitos informáticos que suelen ocurrir pueden, digamos, burlar las seguridades más absolutas que se haya pensado en diferentes países y lo vemos día a día. Entonces, hay que manejar también los sistemas de datos personales y todas las categorías de privacidad que se dan en este tema, porque tenemos categorías de privacidad reservados, esenciales, vitales, personales, en fin, esas categorías que se tienen que ver en la protección de datos cuando se trata del ciudadano en su vinculación con el Estado. Como modelos de los que se ha trabajado ya en sistemas de gestión de documentos electrónicos, por ejemplo, tenemos el modelo Carmen que funcionó muy bien en España, avances que tenemos en América Latina, la guía de implementación del programa de gestión de Colombia publicada en dos partes que es bastante buena, Costa Rica tiene su directriz, ustedes la conocen mejor que yo, Chile ofrece algunos servicios vía internet de certificación de documentos históricos para el investigador. Brasil tiene una carta de preservación del patrimonio archivístico que es tomado como modelo de la UNESCO, ha trabajado sus requisitos para sistemas de gestión de documentos electrónicos y lo último que trabajó también han sido metadatos, los metadatos y ahora es parte del Interparestres junto con Colombia y junto con México en América Latina. Y en Perú tenemos una norma la adaptación mejor dicho la adaptación de la norma 15489 con muchas dificultades porque fue una traducción lamentable, una traducción bastante lamentable una adecuación lamentable en la que no participó el Archivo General de la Nación solamente técnicos de Indecopy y algunos invitados de otras especialidades pero no el Archivo General de la Nación el resultado es catastrófico porque si usted lee la norma que emitió Indecopy da a entender que solamente existen archivos administrativos mejor dicho registros administrativos y no existen más archivos o sea archivos históricos y registros administrativos es decir no existen archivos administrativos una barbaridad pero bueno lo hizo Indecopy no lo hizo el Archivo General de la Nación en el gobierno electrónico más o menos grosso modo vamos viendo la vinculación de la información que debe tener un sistema de gestión de documentos electrónicos en cuanto a transparencia rendición de cuentas que ya lo hemos que ya lo hemos mencionado la protección de los documentos de los archivos porque todo lo que se muestra en la página web y todo lo que se sirve a través del gobierno electrónico tiene su respaldo en los documentos de archivo la administración pública tiene que ofrecer los servicios pero ojo que tiene que asegurar el tipo el tipo de servicio que da si el ciudadano necesita un documento autenticado certificado una copia legalizada que son categorías diferentes jurídicamente hablando entonces todo esto tiene que manejarlo el gobierno electrónico con quien con el archivo porque los documentos van a salir del archivo son documentos de archivo un sistema de gestión entonces tiene que capturar procesar toda la información que fluye en la entidad pública y en el servicio que se va a brindar al ciudadano a través de la internet algunos servicios con estas categorías de documentos certificados legalizados y autenticados habrá que analizarlos si se pueden hacer de este tipo por internet el servicio en la comunicación gobierno electrónico o de lo contrario seguiremos con la atención personalizada si no queda otra alternativa las garantías de la seguridad jurídica siempre van a estar por encima de lo que significa el apoyo de la tecnología informática también algunos temas como las adquisiciones del estado por ejemplo son temas que son muy puntuales y son digamos muy sensibles en el trabajo en la administración pública que hay que cuidar esmeradamente la protección de los derechos de los datos personales como ya lo hemos mencionado normas y como parte lo de la protección de los datos a partir de la constitución hay normas específicas para tratar este tema en cuanto a la clasificación de documentos hasta qué momento van a estar clasificados esos documentos cuando se van a abrir esos documentos al público a todos en términos de transparencia y también cuando van a ser permitidos para los interesados directamente eso va generalmente en las leyes de transparencia los datos sensibles secretos íntimos etcétera los controles de acceso tiene que verse en un sistema de gestión porque no todos van a tener acceso al mismo tiempo a todos los documentos habrán restricciones de diferente tipo que lo marca también la ley dentro de una organización qué documentos pueden acceder todo el personal y qué documentos pueden acceder determinados funcionarios luego bueno las formas de violentar estos controles son muchísimos se incorporan normas en los códigos penales para la ratificación de los delitos es importante tener la norma en el código penal en la norma sustantiva para poder atender este tipo de delitos el correo electrónico es un tema que también hay que manejar porque nos vamos a interactuar con los ciudadanos a través del correo electrónico inclusive dentro de la propia institución y muchas veces el correo electrónico va a ser parte del sistema porque nos vamos a comunicar a través del correo electrónico entonces es necesario para mantener esa comunicación interactiva trabajar el correo electrónico con normas específicas cómo vamos a discernir cuál es el documento oficial en el correo electrónico cuando recibimos mucha información ¿no? recibimos información de amigos inclusive personales en nuestro correo personal institucional ahí tendremos que ver cuáles van a ser las características y las consideraciones para determinar el documento de archivo y el documento oficial además que va a ser conservado en una base de datos o que va a ser conservado dentro de un expediente los adjuntos que trae ese correo electrónico ya en la comunicación entre la misma función la función pública habrá que establecer entonces las características exigibles en normativas específicas para el correo electrónico aquí tenemos algunos comentarios de compañeros de compañeras de archivos de los diferentes países para saber si gerencia la pregunta que yo les hacía a ellos fue en su país el archivero es el que directamente responsable del gerenciamiento del sistema de gestión de documentos electrónicos ahí las respuestas Norma Fenoglio me dice no, no gerencian pues no gerencian los archiveros Anacelia Rodríguez me dice que poco a poco van entrando o sea va avanzando la participación del archivero en estos sistemas electrónicos Mayra Mena de Cuba me dice que también la preservación física de soportes electrónicos no es tarea de ellos es de los informáticos los que están en automatización vean ustedes cuál es la situación Mireia Vélez de Chile bueno ella está peor me dice no, no se está gerenciado por un archivero un sistema de gestión de documentos electrónicos es un bibliotecólogo el que está al frente entonces ahí las cosas están bastante críticas Jorge Pavón de Ecuador bueno él me menciona otro tipo de trabajo que están haciendo ahí en Ecuador Alicia Barnard de México dice que poco a poco van entrando los profesionales los archiveros pero los de las tecnologías de la información los informáticos son los que manejan los sistemas de gestión de documentos electrónicos lo mismo pasa con Venezuela Morela Barreto también una compañera chévera ella dice también en la universidad como que se va avanzando pero en términos generales en la gestión o en el gerenciamiento de los sistemas de gestión de documentos electrónicos están los informáticos no están los archiveros lamentablemente ahora qué cosa es la gerencia la gestión el gerenciamiento que es un gerente es el que cumple procesos y llega a la representación de una empresa o un negocio en el caso de los archivos quien representa ese negocio de archivos es el archivero entonces es el gerente o debe ser el gerente la gerencia parece como traducción bueno la palabra inglesa management que también significa administración son diligencias conducentes al logro de determinados objetivos y quién es el que se plantea objetivos en materia de archivos es el archivero entonces quién debe gerenciar nuevamente la pregunta el sistema de gestión tiene que ser el archivero porque los objetivos los ha planteado él son sus objetivos como profesional archivero gerenciar gerenciamiento bueno son un poco para para explicar explicar qué cosa es y cuáles son los temas que tenemos que ver en el gerenciamiento la planificación el control la organización para un determinado asunto George Terry dice los principios de la administración en México planeación organización ejecución y control veamos cómo se va a presentar esto con el archivero con el gerente del sistema de gestión de documentos electrónicos en la planeación qué cosa es lo que tiene que hacer el líder del sistema de gestión de documentos electrónicos quién es el líder el archivero qué es lo que va a hacer el archivero en esta etapa de planeación hablando ya del desarrollo del gerenciamiento del sistema de gestión de documentos electrónicos se definirán ahí las características y las condiciones sobre las cuales se va a implementar el sistema de gestión y tendrá un plan de acción en la etapa de planeación entonces un plan de acción quién lo va a hacer el archivero la organización vamos a ver ahí la división del trabajo cuáles son las etapas del trabajo de ese sistema que se va a abordar el archivero tendrá que dirigir y organizar a su equipo de trabajo e inclusive dirigir al informático al administrador al abogado que va a participar porque le va a decir lo que cada uno le corresponde lo que cada uno tiene que hacer para tener el sistema completo en estas etapas de acuerdo con los principios de la administración la ejecución todos los actores porque en la ejecución todo el personal toda la organización va a tener que utilizar el sistema de gestión entonces ahí se involucran todos pero ¿quién lidera? el archivero vigilancia orientación del gestor ¿quién va a vigilar que ese sistema esté funcionando? el archivero porque es el gestor es el gerente es el gerente del sistema de gestión gestor entonces igual archivero el control ¿quién va a verificar que ese sistema esté funcionando bien y que no haya problemas en el funcionamiento que responda a las necesidades de la organización? el archivero entonces las respuestas son el archivero el archivero el archivero es el gerente del sistema de gestión deberá contar con mecanismos de medición ¿cómo va a medir los resultados? para esto también se puede hacer una revisión y hacer los ajustes del caso pero los ajustes del caso los tiene que ser el archivero ahora si necesita el apoyo del informático le dice fulanito ven acá tú tú eres el informático yo necesito que esto sea de esta manera tú como especialista de la informática yo quiero que fluya de tal manera o quiero que me hagas este tipo de ajustes entonces el informático lo va a hacer a pedido del archivero no a la inversa entonces el archivero es el que maneja todo el conjunto de las actividades que en la administración se da por los pasos que tiene que gerenciar en la división del trabajo gerencial el archivero como gerente como líder del sistema de gestión de documentos electrónicos entonces ¿qué es la gestión de documentos electrónicos? ahí bueno ahí me he atrevido a hacer un a dar un concepto por supuesto perfectamente debatible simplemente para recoger más o menos la idea operaciones realizadas integralmente mediante la aplicación de la tecnología informática para el tratamiento de los documentos de una organización público-privada yo lo pongo desde el diseño para mí el archivero debe entrar desde el diseño no desde el momento de crear el documento de la producción antes de cuando ya se está pensando en cómo va a ser ese sistema trabajando conjuntamente con el equipo multidisciplinario creación el procesamiento archivístico que va a comprender los procesos que conocemos que todos los archiveros conocen hasta su destino final o sea no termina en la etapa administrativa su destino final que puede ser la eliminación cuando ha cumplido ya su valor por su vigencia y la etapa histórica para los documentos de valor permanente que trasunta el valor temporal por lo tanto el gerenciamiento de un sistema de gestión de documentos electrónicos con el archivero como el líder como el ejecutor como el que planifica como el administrador de todo ese sistema fundamentalmente el archivero tiene que trabajar con los elementos necesarios que ahí recojo un poco lo que dice Manuela Moro Cabero que necesita capital intelectual necesita pues una plantilla de liderazgo o sea un conjunto de personal archiveros que estén digamos imbuidos de las nuevas técnicas archivísticas el manejo de la informática ahora quiero recalcar que no estamos pensando en que el archivero se convierta en un informático o que conozca todas las técnicas de la informática o que sea un ingeniero informático ni mucho menos no simplemente que entienda y que se deje entender para que el informático pueda captar lo que él necesita el apoyo que él necesita no estoy hablando de un archivero informático que bueno si lo es perfecto pero no es lo que estoy tratando de demostrar el capital relacional pensar en el usuario los procedimientos las directrices las instrucciones es decir cómo ese sistema de gestión de documentos electrónicos va a ser útil no solamente para la organización sino fundamentalmente para interactuar con el ciudadano a través del gobierno electrónico o simplemente el servicio dentro de la misma institución cuando un usuario va a solicitar información o cuando necesita un documento para sustentar un derecho donde él quiera en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional y aquí tenemos un pensamiento de Peter Drac que dice y pensando en el archivero si el profesional de carrera y ya me pongo en el lado del archivero no asume la responsabilidad de liderazgo si el archivero no lo asume de su propia área de saber y conocimiento ¿quién sabe más de archivos en una organización? más que el archivero ninguno pues no es el archivero es su materia es lo que trabaja y es para lo que se ha preparado si no asume ese liderazgo dentro de su propia área de saber y conocimiento experto no es un auténtico profesional de carrera en cambio se convierte en un técnico subordinado porque siempre va a recibir órdenes y no es en materia de archivos a él no se le puede ordenar porque él es el que da las órdenes técnicas archivísticas ni siquiera la más alta autoridad está por encima de él porque no es el especialista en archivos él es la voz cantante en materia de archivos como lo es el jefe de personal en materia de personal como lo es el asesor jurídico dentro de la organización en el tema legal de la representación de la organización entonces esa es su tarea ese es su rol y él es el líder en ese tema el archivero debe estar seguro de lo que es y de lo que puede hacer en relación a los archivos es decir en materia de archivos él sienta liderazgo desde el momento que es el profesional preparado para ese fin no dudará de su especialidad y esto ya son un poco invocación a todos nosotros incluyéndome no debemos dudar de nuestra capacidad de nuestra especialidad de demostrar que somos los que más conocemos en el tema porque para eso hemos estado preparándonos tantos años aquellos que tienen la carrera por formación y aquellos que hemos entrado aquí un poco trabajando en la experiencia en los años de experiencia en materia de archivos como es mi caso yo soy abogada pero trabajo en archivos hace muchos años entonces bueno estamos en eso entonces esa es nuestra área de conocimiento tiene que conocer archivística pero además para interactuar con el equipo multidisciplinario tiene que imbuirse de otros conocimientos sin llegar a ser el técnico informático sin llegar a ser el programador de sistemas sin llegar a ser el abogado el administrador etcétera pero tiene que tener una interactuación con estos profesionales y para ello tiene que tener los conocimientos más o menos actualizados para poder interactuar con estos profesionales la modernización del estado y el gerenciamiento de archivos por favor me dicen el tiempo ya perfecto la tendencia se dice que es lograr que la burocracia gerencia por resultados igual que en la actividad privada o sea la idea es que en la modernización de los estados la administración pública trabaje similarmente la actividad privada que se dice que gerencia mejor sus sistemas y ejecuta mejor los trabajos que tenga que ejecutar a través de los diferentes modelos administrativos pero no nos olvidemos que generalmente en la administración pública hay limitaciones sobre todo presupuestales no es lo mismo la actividad privada que la actividad pública entonces si no hay las mismas condiciones de la actividad privada mal podemos decir que esa burocracia tiene que estar en nivel de modernización igual que la entidad privada de ninguna manera pero si tratar de llegar a esos niveles en lo posible bueno porque cuando se trabaja modernización de los estados que se cambian estructuras se modifican se amplían las organizaciones se reducen pero nunca se piensa en los documentos de archivos ni como se van a gerenciar los archivos no se dice bueno este es un problema y es uno de los problemas fundamentales que nos puede llevar a modernizar el estado cuando se trata de manejar bien la información y la información están en los documentos de archivo entonces generalmente las modernizaciones de los estados no pasan por una revisión de qué está pasando en los archivos y cómo se puede mejorar el flujo de información para que esa modernización llegue simplemente se cambian estructuras y estamos en una modernización permanente año tras año y no hay cambio bueno entonces aquí tenemos simplemente un pensamiento que les quería poner vamos a pasarlo rápidamente en el gerenciamiento archivístico qué cosas encontramos qué problemas encontramos ya un poco resumiendo es generalmente asumido por un profesional distinto al archivero no gerencian los archiveros en la mayoría de los casos los sistemas de gestión de documentos electrónicos deberían asumir un rol protagónico corresponde asumir un rol de liderazgo deberá prepararse sí para demostrar que puede hacerlo y que puede gerenciar tanto igual que un gerente de cualquier otra unidad orgánica dentro de la organización como mecanismo para promover el organismo responsable de los archivos ya a nivel de país tenemos algunas recomendaciones como por ejemplo trabajar políticas de gobierno mejor de estado para gerenciar los archivos campañas de difusión a través de los mismos archivedos a través de las organizaciones comprometidas con los archivos exigir cuentas documentadas rendición de cuentas documentadas trabajar requisitos técnicos archivísticos para incorporar a los sistemas de gestión de documentos electrónicos planes de gestión de control uso de los documentos públicos dentro de un sistema nacional de archivos ustedes tienen un sistema nacional de archivos que hay que aprovechar incentivar a la investigación ya de pronto como que nos olvidamos los archiveros de hacer investigación archivística es muy importante hay muchos temas por investigar hay un abanico de temas por investigar los organismos conductores de los archivos tienen que contar con estrategias integrales elementos técnicos archivísticos por un lado como estrategias políticas que nos van a ayudar a que esas estrategias se cumplan para ver la situación de los archivos y de los documentos públicos la capacitación esto es muy importante capacitación permanente todo el tiempo tenemos que estar actualizándonos luego los presupuestos también mencionar lo de los presupuestos ver si contamos o no con presupuestos América Latina siempre estamos en austeridad presupuestal un problema que no se resuelve hay indiferencia de las altas autoridades en la toma de decisiones en favor de los archivos cuando los archivos necesitan presupuesto no, lo último que se piensa siempre es en el archivo resolver el problema actual de los archivos en soporte de papel para entrar a los sistemas electrónicos los presupuestos que sean suficientes para entrar a la implementación y los archiveros tener niveles competitivos de formación capacitación justo ahora estamos trabajando lo de que es la valoración lo de evaluación de documentos y ver cuáles son qué es lo que necesita en este tema el archivero para ser líder para ser competente en este tema de valoración de documentos bueno las autoridades están obligadas a tomar decisiones cuando hay falta de presupuestos pero trata el archivero de convencer que dentro de esas prioridades que se tienen en todas las instituciones se atienda también los archivos habrá más prioridades pero por favor también que se llegue a los archivos los archiveros deben de convencer entonces a las autoridades para llegar a esta situación de lo contrario cualquier sistema de gestión de documentos electrónicos fallará si no se reúnen las condiciones esenciales de las cuales hemos hablado esta tarde en este momento muchísimas gracias le agradecemos a la señora Aida Luz Mendoza por su conferencia el periodo de preguntas lo vamos a dejar después de la segunda presentación para que puedan interactuar con ambos expositores seguidamente la presentación recomendaciones generales para el tratamiento de documentos electrónicos de archivo por parte del señor Jainer Shrum Rodríguez el señor Jainer es bachiller en archivística por la Universidad de Costa Rica magister literarum en estudios de cultura centroamericana con énfasis en gestión de la información con mención honorífica con laud ha recibido formación en dirección de proyectos y herramientas asociadas en capacitación con observación de documentos en Guatemala y participó en el primer seminario mundial de información y conocimiento en República Dominicana en el 2009 es instructor y conferencista ha impartido cursos básicos de archivística para el ICE Banco Central de Costa Rica Poder Judicial y ha sido instructor para la empresa Aula Abierta S.A. Ha dictado conferencias en el Archivo Nacional la Comisión Archivística Interbancaria en la Universidad Nacional en la Procuraduría General de la República en la Universidad de Costa Rica ha formado parte de la Junta Administrativa del Archivo Nacional fue presidente de la Asociación Costarricense de Archivistas y actualmente es presidente del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del Banco Central un aplauso para recibir al señor Jainer Chru Rodríguez Muchas gracias muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación que me han hecho a esta tarde y quisiera comenzar en la presentación anunciando la siguiente agenda me parece en primer lugar vamos a hacer vamos a ir a la agenda en dos partes una vamos a hablar de la realidad centroamericana en la situación de archivos con una parte de un resumen de la tesis de maestría y en un segundo momento las recomendaciones internacionales esto es para hacer un ligamen un poco sobre la realidad que ha mencionado doña Aida Luz en su conferencia de una amplia visión de la realidad latinoamericana y no muy distinta a la realidad centroamericana entonces al respecto mencionar algunos elementos del desarrollo humano también algunos elementos de las condiciones tecnológicas centroamericanas en un periodo de tiempo de tiempo de tiempo asimismo la condición archivística y mantener una perspectiva general más o menos haciendo un balance de estas situaciones a nivel regional y finalmente algunas conclusiones y recomendaciones que destaco durante ese periodo de estudio en un segundo momento estaremos viendo el tema tecnológico un poco para hablar sobre la segmentación del documento electrónico muchas veces cuando hablamos del tema no tenemos como muy claro de qué estamos hablando en realidad entonces a partir de la idea de algunos autores estudiar el fenómeno precisamente haciendo la segmentación seguidamente la situación y recomendaciones las recomendaciones que ofrece MOREC o el modelo de requisitos para un sistema de gestión de documentos electrónicos muchos de los cuales ya doña Aida Luz los ha mencionado y también las que ofrece el NARA o el National Archives and Record Administration es decir los archivos nacionales de los Estados Unidos y a su vez algunos principios de valoración para documentos electrónicos y déjame ver y algunos elementos sobre medios de almacenamiento masivo muy bien en esta tabla encontramos algunos elementos del índice de desarrollo humano del año 2005 para Centroamérica se destacan algunos elementos propios bueno del país el valor que da sobre el índice de desarrollo humano la esperanza de vida nacer tasa de alfabetización ingreso per cápita de acuerdo a cada país esto es un poco para de previo ir demostrando que hay un paralelismo entre la situación de la condición humana la tecnológica y probablemente archivística que es casi que es una conclusión de previo perdón Costa Rica bueno por esos azares de las estadísticas queda incluido entre un índice de desarrollo humano alto entre los ciento y resto de países que se hace la clasificación pues el valor que se le ofrece en estas escalas de punto 83 con índices superiores a los 75 78 años una tasa de alfabetización superior al 95 por ciento y un ingreso per cápita casi de los 10 dólares según el índice de desarrollo humano establecido en el 2005 los demás países el salvador nicaragua honduras y guatemala por debajo del punto 70 de calificación por lo tanto su esperanza de vida inferior a los 70 años de edad con tasas de alfabetización inferiores al 80 por ciento así mismo los ingresos per cápita en menos de 5 dólares por persona verdad lo cual lo coloca un índice de desarrollo humano para el resto de la región centroamericana en la condición tecnológica aquí establecí más o menos un balance y una aclaración respecto a esta situación una cosa de la tenencia de computadoras y otra cosa de la apropiación tecnológica una cosa de la adquisición sobre el equipo o el software y otra cosa es el uso que yo haga y el aprovechamiento para el desarrollo de una nación en este orden tal vez sin explotar mucho el cuadro a lo largo por lo menos en un segmento del 2000 al 2003 para el caso de Costa Rica donde en los últimos años había adquirido cerca de un millón de computadoras la apropiación tecnológica era casi de un 21% mientras que para el resto de Centroamérica no se había llegado ni a las apenas a las 100 mil computadoras y los índices de apropiación tecnológica nunca superaron el 4% ni siquiera llegaron al 4% esto es un poco para ir construyendo la idea de que el desarrollo de las posibilidades de un gobierno digital o un gobierno electrónico tenía algunos problemas de desarrollo en cuanto a la infraestructura básica esto nos da una idea que las esperanzas de desarrollo en este orden iban a tener algunas dificultades ok más o menos algunos en este siguiente cuadro Centroamérica perfil del desarrollo regional en internet seleccionamos algunas variables para identificar algunas condiciones que se resumen muy fáciles entre favorable más o menos favorable o muy desfavorable entonces para no perderlos con la información en esa escala semafórica establecemos que para variables como las condiciones sociales y económicas infraestructura telefónica en temas de densidad política del sector de telecomunicaciones verdad así como la existencia de un servicio como estado es decir que tan extenso es la conectividad del resto del país encontramos que para el caso de Centroamérica lo que está en verde hay situaciones o condiciones digamos que favorable amarillo para situaciones digamos desfavorable o muy desfavorable en el caso del rojo más bien en las escalas amarillas casi que en la investigación se establece un poco conservadora son casi tirando a anaranjado las situaciones a veces en muchos aspectos de teledensidad o apropiación tecnológica son realmente complejas y difíciles en la situación archivística haciendo un balance también general tomando algunos elementos como la existencia o no de un sistema como la situación del estado de su patrimonio la condición jurídica sobre todo en temas de documento electrónico de tecnología ya sea dentro del archivo nacional cuando correspondía y la existencia o no de una formación superior en la cual habíamos apostado sinceramente que era si existía una situación adversa en el país por lo menos pensar que mediante la educación esta podría ser una esperanza de desarrollo para el caso de Costa Rica pues sí todos sabemos que poseemos un sistema con reportes del archivo nacional con un 100% de su fondo organizado una condición favorable desde el punto de vista jurídico con un marco digamos suficiente con algunas limitaciones todas las conocemos pero realmente es al menos para nuestros casos suficiente para un desarrollo general tecnología había un tratamiento nacional ha sido digamos parcial a pesar de la condición jurídica y una formación superior a través de la Universidad de Costa Rica con la implementación de la carrera de archivística de 1978 y que tenemos ahora una licenciatura para el caso de El Salvador bueno no hay una ley más bien casi que se avala la dispersión de la documentación un fondo importante organizado una parte muy pequeña descrita y la condición jurídica en realidad lo que apunta más bien es una ley de anotación en cuenta una ley de marcados más interesados a la administración de cuentas y documentos electrónicos para transacciones comerciales que en la protección propia de los documentos electrónicos desde el punto de vista administrativo y mucho menos desde el punto de vista de los valores históricos o valores permanentes así la tecnología hay una digitación digamos interna general del archivo general y la formación superior pues no prácticamente la formación ha estado supedida a escuelas técnicas y capacitaciones que ofrece el archivo nacional para el caso de Nicaragua pues tampoco se consolida un sistema el estado del patrimonio hay alguna parte descrita sin embargo hay seriosísimos problemas de conservación preocupante más bien ha sido motivo de ayuda internacional que pone en relieve la necesidad de una intervención y una atención más seria por parte del estado la condición jurídica bueno hay tres decretos de archivos centrales y municipales y un plan de rescate que se dio precisamente en el marco de la situación después de la guerra de la revolución sandinista del 79 no hay un plan de rescate de los documentos de ese periodo pero en la realidad la mayoría de estas situaciones no se han logrado a pesar de los decretos en tecnología en realidad pues se enuncia que no hay criterios para la administración de documentos electrónicos lo cual pone la situación un poco más sensible en virtud de que mucho del patrimonio se está gestando en documentos electrónicos y no están siendo rescatados y finalmente pues aún cuando se haya anunciado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua la creación de la carrera aún pues no estaba realmente consolidada para Honduras también una situación preocupante no hay un sistema una buena parte de su patrimonio pues está organizado sin embargo quien ha hecho mayores esfuerzos ha sido la iglesia la iglesia católica con apoyo también de la universidad no hay una ley marco que garantice el desarrollo de los documentos electrónicos hay pocos procesos automatizados dentro del archivo nacional y no hay una formación más bien es la universidad nacional quien y el archivo nacional que ofrece algunas capacitaciones y depende también de mucho de la aporte internacional sobre todo de España finalmente para Guatemala pues no hay una ley o no hay un sistema oficialmente consolidado había un esfuerzo también por mejorar la condición del acervo y del edificio no hay una ley marco aunque la ley obliga la actual obliga a hacer transferencias al archivo nacional a veces en la práctica no siempre se cumple pero hay un marco jurídico y la situación tecnológica es realmente básica y bueno la formación superior si ya hay una carrera de archivística en Guatemala que ofrece la posibilidad de yo creo que ya van por la cuarta generación de archivistas que están saliendo si hacemos un balance general de toda esta situación esto es un cuadro que no tiene escalas podemos observar que si hacemos un balance entre la situación socioeconómica infraestructura tecnológica política telecomunicaciones conectividad apropiación tecnológica y situación archivística más o menos esto sería la situación para Costa Rica en color amarillo Salvador morado Nicaragua en naranja azul Honduras y rojo Guatemala mala más o menos esta sería la situación para la condición socioeconómica y así con las demás variables vemos cómo la situación podría estar preocupando hay una situación más o menos esta sería más o menos la perspectiva general vemos Costa Rica mantiene cierta estabilidad no en el nivel que sería lo óptimo pero si preocupa en otros países la situación del tratamiento de los documentos en soporte electrónico la situación archivística y la condición general más o menos esto podríamos ver un balance parcial de la situación general en Centroamérica en ese momento pues el estudio había establecido algunas conclusiones importantes entre ellas pues igual la situación archivística o la idea de la archivística sigue siendo fundamento teórico para cualquier formato y eso es una perspectiva que no deben perder los gobiernos así también los criterios de valoración están mediatizados por factores sociales económicos y culturales por lo tanto sería la siguiente conclusión que los soportes electrónicos son frágiles vulnerables pero capaces y versátiles en el sentido de su posibilidad de desarrollo también aunque Centroamérica tiene una misma herencia de origen colonial en cuanto a la administración y su herencia y tradición en la forma de organizar los documentos hoy la situación es un poco diferente evidenciado por todos estos factores que acabamos de mencionar como el índice de desarrollo humano la proporción tecnológica y la situación archivística asimismo hay esfuerzos gubernamentales pero han tenido poco impacto en el desarrollo y democratización de las tecnologías de información y comunicación asimismo la valoración y tratamiento científico del documento electrónico no está garantizada por lo tanto la conservación de estos soportes ponen en riesgo la situación archivística en Centroamérica y Costa Rica bueno ha sido un caso excepcional en Centroamérica garantiza en alguna medida la conservación patrimonial aunque aún tenemos un incipiente desarrollo en la materia de documentos electrónicos se establecieron algunas recomendaciones básicas para cada sector digamos durante el periodo de investigación para cada gobierno de Centroamérica pues crear políticas de estados basadas en la archivística asimismo proteger el patrimonio documental en cualquier formato gestionar la creación de una ley marco en aquellos países que sea que si se requiera para los archivos nacionales o generales pues crear directrices de uso el criterio social como fundamento de la valoración atender recomendaciones internacionales la mayoría de los países no las conocen y mucho menos las van a implementar pero de ahí la recomendación a las universidades centroamericanas pues proveer el conocimiento archivístico prácticas y estándares internacionales por ejemplo para los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo y también recomendar proveer la creación de una carrera archivística en aquellos países donde no la tengan y en el caso nuestro a la carrera de archivística de la universidad de costa rica y a la maestría de la cual soy egresado de la universidad nacional bueno continuar las investigaciones sobre gestión documental orientadas al desarrollo archivístico de la región centroamericana y promover la enseñanza en línea que esto es un factor pues sería importante en virtud de las nuevas tecnologías hasta aquí un panorama muy general de la situación centroamericana no muy diferente a la situación latinoamericana verdad con algunos bemoles algunas cosas buenas otras cosas un poco difícil aquí uno parte el hecho la preocupación sobre el desarrollo de temas como oficinas sin papeles gobierno digital que a veces se anuncian con bombos y platillos pero uno hace una revisión de las bases es como pintar una casa vieja y destruida y poner pintura muy bonita en realidad se hace necesario entonces una revisión de los fundamentos los fundamentos siguen siendo archivísticos entrando temas de documentos electrónicos uno hace en una lámina un resumen de varios años de estudia archivística y empieza a hablar de la triple dimensión de los archivos o de la archivística que son los archivos los documentos asociados y por supuesto la información porque esto vamos a ver dónde está el meollo del asunto cuando hablamos de documentos electrónicos por una parte los archivos aquel lugar donde se desarrollan todas las funciones archivísticas de respeto a los principios los documentos asociados que tienen ciertas características que no tienen otros documentos de las bibliotecas de los centros de documentación como el hecho ser seriados ser únicos tienen una génesis natural y están interrelacionados y la información por su parte que es exclusiva información de archivo exclusiva de los documentos y por ende exclusiva de los archivos precisamente este ligamen de soporte información en documentos electrónicos rompe con el esquema tradicional del documento en papel es decir si antes teníamos un documento que era inseparable y la información de su soporte la realidad tecnológica nos invita ahora a pensar de que eso sí es posible por una parte podemos tener documento electrónico un día una llave maya mañana en un servidor paso mañana lo transmito por correo electrónico y es precisamente en este factor donde se rompe el esquema igual siguen siendo de respeto a los fundamentos archivísticos lo que tenemos en este momento es un cambio de metodología y de ahí la necesidad de establecer algunas recomendaciones cuando hablamos de documento electrónico establecemos una segmentación muchas veces nos sentamos a redactar o conversamos con nuestros jefes sobre algunos temas de documentos electrónicos pero parece ser que ninguno de los dos está claro de que estamos hablando es un proyecto de gestión para administración de correos o es ordenenme las bases de datos entonces en realidad algunos autores como Jordi Serra de España establecen una recomendación para dividir el panorama por una parte están los documentos ofimáticos díganse los documentos de oficina los documentos como Word PowerPoint todos estos tipos de documentos con los que trabajamos a diario la otra dimensión están los correos electrónicos y aquí un poco la discusión si son o no documentos de archivo o son medios de transmisión para asuntos archivísticos puntuales o de discusión teórica podría ser que no pero para asuntos prácticos en la administración de documentos electrónicos podría ser una estrategia el otro gran grupo de documentos electrónicos es el ambiente web a veces un poco descuidado pero también sigue siendo una realidad dentro del esquema de análisis de los documentos electrónicos y finalmente las bases de datos es decir aquellas grupos o tablas relacionadas entre sí y que también son objeto de revisión y cada vez más numerosas dentro de nuestras instituciones vamos a ver más o menos cuál es la situación para cada uno de ellos en las bases de datos cuál es la situación bueno tenemos que se conforman una serie de tablas que están relacionadas o no entre sí con varias funciones en distintas tablas o bien una sola función también en distintas tablas tenemos una combinación de situaciones en las cuales podemos establecer situaciones complejas sobre todo en tablas en bases de datos relacionales y o bien como mencionamos una sola función en varias tablas bueno una base de datos en una sola función ahí cuando estaremos si tenemos una base de datos con una sola función la estrategia sería considerar toda la base de datos como un documento si identificamos que esa base de datos responde a una función podríamos desde el punto de vista archivístico en pensar a trabajarla como un solo documento esto es lo que se llama el modelo datacéntrico la otra condición o la otra situación es saber documentar las funciones en una o varias bases de datos ¿qué sucede? en algunas situaciones tenemos o no sabemos cómo documentar o estructurar las bases de datos entonces tenemos varias funciones mal estructuradas hablamos del tema por ejemplo de recursos humanos podemos establecer la función de planillas de ligada de la función o del desarrollo de la asistencia al personal o del trabajo de horas extras entonces hay que andar buscando en varias bases de datos cómo unirlas y a veces no están interrelacionadas para poder dar una información final al usuario esto se vuelve muy complejo por eso hay que pensar primero en las funciones que estamos desarrollando en los objetivos de nuestra institución y cada una de las funciones que se establecen y después armar la base de datos y no al revés si la base de datos es un objeto fijo hacer lo que se llama un snapshot es decir para conservación un snapshot es una fotografía de la situación de la base de datos en un momento dado si es dinámico hacer un registro histórico y estarlo actualizando esa es una de las recomendaciones la otra es que es la información la información que ha caducado se migra a algunos medios y la actual se deja en las bases de datos actuales esto ayuda a liberar espacio a veces cuando consideramos el desarrollo de bases de datos nos olvidamos de los metadatos y eso satura mucho los sistemas y probablemente obliga o el efecto que tenemos es que va a poner muy lenta las máquinas y al final no vamos a obtener la información en el tiempo que necesitamos en el otro ámbito tenemos los documentos ofimáticos los documentos de oficina cuál es la situación bueno ahí encontramos procesadores de texto cálculo powerpoint y todo lo que se les ocurra en ese ámbito aquí hay un problema de propósito de tecnología de configuración es extraño no me sale la presentación de powerpoint a propósito de situaciones particulares bueno el tema general para la conservación de documentos electrónicos en el aspecto de documentos ofimáticos podría ser muy sencillo uno podría estar tomando algunas decisiones respecto a la conservación de estos y considerar la custodia permanente de plantillas de últimas versiones a veces tenemos última versión y resulta que es como la treintava de 45 y al final no guardamos últimas plantillas eliminar los documentos siempre y cuando tengamos un original relevante en soporte papel y eliminar el resto digamos hay algunas estrategias de conservación que podrían ayudar a administrar solamente los documentos electrónicos pero sin embargo en un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo no debería trabajarse solo debería trabajarse conjunto con todos estos elementos ¿qué pasa en la situación con los correos electrónicos? bueno en primer lugar es un medio muy ágil y muy difundido todos absolutamente creo que usamos correos electrónicos ya sean personales ya sean en el trabajo aquí tenemos que son susceptibles también de alteración fenómenos de pérdida son muy frágiles los medios los medios de los medios de almacenamiento o servidores de correo electrónico no son medios fiables para la custodia entonces consideremos estas recomendaciones necesarias en el momento que tengamos documentos soportados en correos electrónicos y los vamos a poner y vamos a confiar en los servidores de correo electrónico para la custodia permanente esto no es una recomendación muy viable y hemos encontrado que tampoco hay reglas muy claras respecto a la evaluación poco se ha escrito sobre las reglas en el caso de valoración de documentos soportados en correos electrónicos siguen los problemas los espacios de red ya hemos mencionado son inadecuados para la conservación así también encontramos situaciones muy particulares juntos coexisten correos electrónicos con adjuntos mezclamos correos personales muchas veces con chistes mezclamos correos con los de trabajo mezclamos correos también con una serie de información no establecida digamos con reglas claras para su desarrollo y también desde el punto de vista archivístico tenemos el problema de que los documentos de archivo o un servidor de archivo no podría cumplir un servidor para correo electrónico no necesariamente cumple con los principios archivísticos pues precisamente por todas estas situaciones encontramos que rompe con los principios archivísticos de procedencia y orden original precisamente por esta mezcla entonces tomar todo un servidor para decir igual que el modelo de datos que acabamos de mencionar que se considere como un documento de archivo no es recomendable ¿qué se recomienda en este sentido? bueno aquí la idea es desarrollar programas informáticos que logren una clasificación acorde al contexto de producción yo generalmente no recomiendo software para administración de algunos elementos pero hay una empresa española que se llama Documentum Enterprise Record Management Edition es una empresa española que logra con su software clasificar los documentos electrónicos de acuerdo a su procedencia es decir establece una solución desde el punto de vista archivístico para un tema eminentemente digamos también tecnológico logra combinar en un sistema de gestión todas las situaciones y todas las combinaciones que se dan en los fenómenos documentales finalmente el ambiente el ambiente web ¿qué sucede con el ambiente web? bueno es una condición similar a las bases de datos tenemos algunas situaciones como que encontramos páginas web con páginas estáticas y también páginas dinámicas se dan las dos situaciones por lo tanto el tratamiento de una u otra es también relativo encontramos fenómenos como multiplicidad de vínculos a veces nos metemos en una página del estado y comenzamos a navegar en un vínculo y otro y otro y de repente nos perdimos y probablemente a veces el diseñador de la página y fue el diseñador y no el archivista se le ocurrió meter una serie de vínculos que nada tenían que ver con las funciones de la institución y terminó haciendo una maraña increíble donde la gente pues se pierde con facilidad tenemos distintos tratamientos para la página estática y para las páginas dinámicas ¿qué pasa? si es que logra aparecer ahí está las páginas estáticas bueno tratarla como un documento de archivo es el que mencionamos por eso la similitud con las bases de datos el modelo datacéntrico pero si tenemos una tabla dinámica ahí la recomendación también es un poco más compleja primero dentro de esa misma página dinámica establecer una separación entre páginas estáticas y páginas dinámicas acorde a las funciones institucionales limitarse a vínculos ¿verdad? que sean propios de las funciones institucionales si hay relaciones con aplicaciones informáticas hay que hacer un análisis separado es decir si algún vínculo nos lleva una aplicación en Excel bueno esa aplicación debe mantenerse también en el momento de custodiar la información activa en el momento de hacer una transferencia y hacer un snapshot es decir una foto de la situación cada 15 días a 3 meses esa es más o menos la recomendación conste que muchas de las recomendaciones internales no se atreven a dar recomendaciones específicas en virtud de que la tecnología es un fenómeno que como todos sabemos varía continuamente y caer en recomendaciones específicas es también arriesgarse a que éstas se vuelvan obsoletas para un modelo de requisitos o para el caso de Morec para un sistema de gestión de documentos electrónicos en temas de captura transferencia y conservación tenemos las siguientes recomendaciones un sistema de gestión debe ser capaz de capturar dentro de su modelo aquellos elementos que se integren con el software de creación no puede estar desvinculado es decir el elemento contextual debe ser capaz también de contener una variedad de metadatos por lo menos los metadatos archivísticos que le sirvan para llegarle al documento que uno está localizando también debe integrarse con un cuadro de clasificación y aquí volvemos a la archivística el sistema de gestión debe estar preparado para incorporarme un sistema un cuadro de clasificación y por supuesto ser capaz de integrarme todos los tipos de documentos que generemos correos electrónicos ambiente web bases de datos y documentos ofimáticos ¿por qué? porque al final nos tienen que dar la base de datos perdón el sistema tiene que darnos este tipo de información la del documento nos tiene que dar un registro del versionamiento nos tiene que dar los adjuntos en caso de los correos los vínculos en caso del ambiente web debe ser capaz de darnos metadatos relativos al documento y las características tecnológicas de origen porque el documento electrónico ya no está solito hay una serie de elementos de clasificación contexto que le deben acompañar a lo largo de su vida y ahí es donde las situaciones se vuelven complejas a la hora de diseñar un sistema de gestión de documentos electrónicos ok en forma de creación ¿qué dice NARA? ¿qué dicen los archivos nacionales de los Estados Unidos? bueno en cuanto a la captura de los mensajes como tales clasificar los mensajes según un cuadro de clasificación la misma que ofrece Morey también recuperar los mensajes individualmente o en conjuntos relacionados y finalmente capturar el contexto de transmisión de los mensajes por ejemplo la firma digital y ojo aquí una aclaración muy importante respecto a estos elementos de captura de mensajes la firma digital sigue siendo un elemento a considerar ¿qué dice NARA? perdón que les lea esta parte la firma digital no es una tecnología es una operación de mejora de los procesos clave para la supresión del soporte papel se afirma que no puede implementarse del ligado de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo en la misma organización ¿cuál es la recomendación en este sentido? ok o la advertencia que el nuevo formato en el momento de migrar puede invalidar la firma digital incrustada en el documento la recomendación es por lo menos dejar dentro del documento en el mensaje transmitido dejarle pistas de quién es el autor si Jainer creó un documento lo recomendable sería dejar en él que yo fui el creador y lo hice en tal contexto y en tal fecha porque si voy a migrar todo y en el proceso del pequeño archivo que de firma digital va a incluir ahí y desaparece pues vamos a invalidar legalmente el documento entonces situaciones particulares tan sencillas como estas pueden ser de mucha importancia podría invalidar todo un proceso judicial en virtud de que que el documento con la firma digital no pasó imagínense que si a veces no pasa un simple correo con un adjunto el riesgo también es válido para un documento que vaya acompañado de una firma digital ¿qué pasa con la transferencia? Morec apunta que transferir es en una sola secuencia sin dañar el contenido parece perogrullo pero es una situación que a veces lamentamos en nuestros archivos y volvemos algunas recomendaciones específicas utilizar herramientas de conversión estándar por el momento hoy por hoy podemos estar utilizando xml o pdf ¿verdad? que yo creo que lo tenemos desde costa rica hasta china ecuador pero en todo lado podemos estar utilizando eso por lo menos un elemento de conectividad común para poder leer documentos casi que de todo tipo los componentes de un componente sean tratados como un solo es decir es válido el documento en el tanto también vaya acompañado de sus adjuntos como tal el adjunto se pierde se pierde el documento nos ha pasado también que cuando transmitimos mensajes acompañados con adjuntos al final mira me invitaron a una conferencia y aquí va la invitación y cuando por el quinto correo va la respuesta sí puede ir el documento de adjunto se perdió en esa cadena de correos entonces la idea es que si toda esa cadena de correos es parte del contexto de un asunto lo ideal sería mantener toda la cadena de correos más el adjunto original aquí el tema a veces y es la discusión con los informáticos es lo pesado que esto resulta y a veces prefieren hasta no negociar y decir no esto es muy pesado mantengamos el texto y en realidad creo que debería uno negociar el hecho de que los adjuntos son parte integral del documento conservar también los vínculos entre los documentos de archivos y sus metadatos es fundamental y dejar pistas de auditoría y avisos sobre el éxito de los errores muchas veces se hacen migraciones de documentos y en temas de transferencia hay pérdidas de camino y no nos damos cuenta un sistema de gestión de documentos electrónicos nos debe decir al menos por lo menos si no se pasó toda la documentación el 85% de éxito bueno que pasó con el otro 15% se perdió no se logró transmitir eso sería loable en el sentido de que podamos identificar dónde está el error al hecho de que por no decirlo se transfirió documentación con errores de pérdida y más o menos estiman pérdidas entre un 4 y un 8% de documentos en el momento de transferencia y si estamos hablando de documentos electrónicos de valor permanente ojo toda la frase esos porcentajes son muy elevados y no podríamos darnos ese chance en cuanto a la valoración bueno aquí hay que definir primero los propósitos para valorar documentos electrónicos primero identificar los documentos con la misma actividad y plazo así también establecer plazo de conservación intermedio puede ser necesario que no demos un plazo final a un documento que necesitemos valores intermedios para analizar o para hacer funcionar algunas aplicaciones informáticas de camino también los plazos deben estar asociados a las condiciones de conservación es decir desde que gesto el documento debe estar planificando dónde debe estar ese documento sobre todo si son documentos de valor permanente y finalmente estudiar la naturaleza de los documentos antes de digitalizarlo que esto es casi que cátedra diaria respecto a los documentos electrónicos aplicar el concepto de serie documental a la valoración que son los modelos datacéntricos que denunciamos donde todo todo el sistema si antes estábamos hablando de bases de datos ahora hablamos de sistema algo más grande podríamos estar considerando también estos dos modelos el datacéntrico donde todo el sistema como una serie documental pensemos en un sistema de gestión de recursos humanos donde están bases de datos sistemas de correos electrónicos y todo relativo a una gran función que es la administración de recursos humanos entonces todo este sistema de administración de recursos humanos debería ser considerado como un solo documento el archivo nacional nos ha dado una recomendación respecto a la administración de expedientes de personal que dice que son 50 años de existencia es decir más o menos 30 años de la función de la persona en la institución y otro 20 años para establecer reclamos futuros pensiones derechos de la viuda etcétera bueno entonces en virtud de esa recomendación de plazo ya uno tiene una pista de cuánto debería estar vigente todo un sistema de recursos humanos y como todo se hace una función inherente a nuestra institución debería ser considerada como un solo documento sistemas también judiciales son parte de la misma situación no sé por qué no me corre ahí está y el modelo docucéntrico que son agregados de información que genera un sistema con valor evidencial esa sería la otra contraparte también en temas de valoración de documentos electrónicos habría que considerar reglamentar el ciclo de vida los recursos informáticos son onerosos y toda la información y no toda la información se requiere en forma inmediata bueno como son tan caros los recursos informáticos no este sería mejor planificar antes de adquirirlo ¿qué significa todo eso? bueno online es decir en nuestro computador diario podría ser suficiente mantener la memoria del sistema generador de documentos documentos poco relevantes no me está funcionando bueno y eso puede ir desde días hasta dos años yo no apostaría documentos valiosos en mi PC en mi computadora de trabajo porque probablemente por alguna situación yo creo que algunos en alguna historia de nuestra vida nos ha pasado eso el siguiente espacio el nearline es decir es un hardware específico barato pero de mayor capacidad que mi computador entonces en ese lugar en ese repositorio podría tener información que va desde los dos hasta los cinco años es decir que ya ha trascendido de alguna forma estamos aplicando criterios de valoración para documentos electrónicos y finalmente para aquellos documentos que hemos identificado con valor suficiente o valor permanente podemos establecer algunos recursos online es decir memoria externa confiable no reglada y no reglable aquí sí el espacio es muchísimo más caro pero ¿qué? lo estamos comprando para una situación particular y que lo justifica es decir para aquellos documentos que dan de los cinco años hasta el valor permanente esta estrategia podría ser funcional para en caso de que no tengamos necesariamente un sistema de gestión de documentos electrónicos tener algunas estrategias en el momento de migrar documentos dependiendo de los valores y así establecemos algunos plazos también podríamos definir el plazo total en medios electrónicos la migración a un medio incompatible ya ya hemos visto podríamos unutilizar el documento también sucede con hojas de cálculo y firmas digitales ¿verdad? es decir que en un momento dado sea necesario mantener el plazo del documento procesable en Excel es decir si yo ya voy a migrar a un sistema y entre ese sistema de documentos como hojas de cálculo yo debo asegurarme que en la siguiente versión esta hoja de cálculo me funcione porque es un documento vivo que requiere ciertas aplicaciones más le agregamos el plazo total o el plazo de eliminación donde tenemos ya el plazo total esos son los plazos intermedios que podrían ayudarnos vamos a tomar algunas decisiones hay algunas estrategias en consistencia con el plazo ¿cuál? bueno es muy práctico para nosotros en soportes electrónicos o más bien utilizar el punto de vista o el criterio legal es decir vamos a eliminar documentos ok vamos a utilizar el plazo legal lo mismo para todos eliminamos en electrónico eliminamos en papel eliminamos en microfil o en cualquier otro formato y eso resulta muy práctico pero también puede suceder que tengamos plazos mayores en soportes electrónicos y menores en soportes tradicionales por ejemplo el papel ahí tenemos un caso que nos facilita por la naturaleza para la difusión de la información pero probablemente no lo requeramos para asuntos legales pero también puede suceder el otro caso que sea menor en electrónico y mayor en soportes tradicionales en virtud de la necesidad de conservar puede ser que la información que estemos difundiendo por ejemplo en una página web no sea necesaria por cierto tiempo pero la información es relevante para conservarla por periodos muchísimo más largo entonces estas combinaciones son totalmente valias en virtud o si solo si tengamos un plan estratégico para tomar estas decisiones la planificación de metadatos bueno ahí tenemos varios tipos de metadatos que están los de indexación donde se localiza y recupera y recupera el documento en particular también tenemos mecanismos tal vez se me ayuden a pasarla porque creo que no me está funcionando ahí está bueno gracias algunos metadatos archivísticos o metadatos que nosotros generamos en los cursos de descripción archivística y esto nos ayuda a definir precisamente las características del documento quien lo crió cuando lo crió todas aquellas temas irrelevantes de las características internas y externas del documento y finalmente metadatos de preservación es decir ubicación almacenamiento formato reglas de valoración a veces el gran pleito con los informáticos es precisamente que estos metadatos requieren mucho espacio cantidades importantes dentro de un sistema que podría generar o costos muy elevados o ineficiencia del sistema aquí también debemos ser selectivos y planificadores todo el proceso de gerenciamiento que ya me enseñó doña Aida en medio de almacenamiento cuando uno tiene o ha tomado decisiones sobre el destino de los documentos debería también planificar el hecho de dónde van a ir depositados de aquí en adelante voy a mostrarles un recorrido muy rápido sobre algunos medios de almacenamiento masivo es decir los offline que podría ser la esperanza y la tranquilidad de los archivistas siempre estamos pensando en los medios de almacenamiento como medios inseguros para el destino de documentos de valor permanente pues hay algunos en otras latitudes parte de la investigación que hice encontramos algunos soportes que podrían ser garantía de esta conservación tanto por la accesibilidad como la cantidad de información que le puede caber a los discos como la construcción de materiales que pueden asegurar desde 50 a 100 años hasta 2 mil años aquí tenemos una muestra lo que es el disco Rosetta no sé si habrán escuchado de él es un disco muy particular puesto que no es su almacenamiento es analógico no es digital aquí nos permite tener acceso con herramientas del siglo XVIII como es un microscopio y tener acceso a la información con capacidad para albergar cerca de 100 mil imágenes es decir de 15 a 30 mil imágenes y su material creo que es titanio asegura su existencia por alrededor de 2 mil años si esto pues lo podemos estar utilizando sería una maravilla sé que en este momento aun cuando salió desde el año 2003 al 2005 es realmente caro es un lujo que nos podemos dar en este momento pero el tema o el importante es que sepamos que existe esta tecnología ¿verdad? tenemos otra tecnología todos conocemos en este momento el uso de los discos los CD comunes y corrientes llamados también con uso de tecnología del ácer rojo tenemos que una de ellas la mayoría tiene una longitud de onda de 650 nanómetros esto significa que un espacio estas crestas y estos valles se traducen en unos y ceros es decir en información aquí igual sin porque tampoco soy informático y no estamos como archivistas necesariamente obligados a ser informáticos sería bueno también recomendar tener algún conocimiento sobre esta tecnología y cómo funciona en el caso del no me salió todo bueno del Blu-ray es de 405 nanómetros es decir en el mismo espacio no sé si logran ver por lo menos la mitad de la imagen hay más ondas sinusoidales valles y montañas que caben en el mismo espacio y son más eso significa o se traduce en más unos y ceros es decir más información ¿cuánto más información? bueno en un disco Blu-ray eso significa que en el espacio útil de almacenamiento podríamos tener documentos en una capa con una capacidad de 25 gigabyte en dos capas como el de la foto podríamos almacenar hasta 50 gigabytes perdón y en 16 capas que es el desarrollo tecnológico que se está llevando en este momento podría albergar cerca de 400 gigabytes en un solo disco esto es muchísima información hay otras bueno es más o menos una idea de cuál es la estructura cuando uno habla de longitud de onda lo que sucede en un CD tradicional en un DVD y en un láser azul la tecnología ha permitido por decirlo así en sencillo afinar el lápiz y hacer huequitos más pequeños en estructuras más complejas con la posibilidad de almacenar más información hay otro tipo de tecnologías bueno el Blu-ray del UDO que es Ultra Density Optical de la empresa Plasma Corporation que ha desarrollado inició con trabajos desde el 2005 para desarrollar tecnología que con capacidades de almacenamiento de 30 gigabytes y la idea es llegar hasta los 120 gigabytes en un solo disco otra esperanza de almacenamiento vacío bastante confiable también tenemos el disco holográfico otra tecnología que aunque se inventó hace como 30 años hasta ahora se está repensando la posibilidad de utilidad de esta tecnología para almacenamiento masivo empresas como Obware, Itachi y Maxwell de Israel comenzaron casi que juntas bueno por lo menos Itachi y Maxwell creo que se se pelearon entre sí y al final no sacaron el producto porque Israel se les adelantó y sacó un disco de un terabyte es una investigación que comenzó hace unos años y la idea es llegar a capacidades de 300 gigabytes hasta 1.6 terabytes es impresionante la cantidad están trabajando en este momento una versión del DVD que se llamará HVDS holographic versus para llegar hasta 1.8 terabytes cantidades impresionantes entonces el principio digamos tecnológico es más o menos como esto no sé si logran ver desde ahí el desarrollo de un haz de luz holográfico que se dispersa y se convierten en ondas otra vez unos ceros y otra vez información les decía que esta tecnología surgió hace 30 años se acordarán por una imagen como esta ¿verdad? se acordarán la guerra de las galaxias esas imágenes holográficas bueno ese tipo de información también ahora es posible repensarla y construir algunos instrumentos de almacenamiento masivo de información otra tecnología otra tecnología que es la tecnología fluorescente el FMD que desarrolla la empresa lithium y la idea es desarrollar de 420 a 1433 gigabytes o 1.4 terabytes esto es un método fluorescente de no reflexión la idea de no reflexión o la posibilidad de mayor almacenamiento de información radica precisamente en la capacidad que tenga los rayos de penetración en el grabado de los discos de llegar a más capas y este podría llegar hasta mil capas es decir con cantidades impresionantes de almacenamiento esos más o menos algunos de los prototipos que se han diseñado hasta el momento el otro dispositivo una combinación óptico-holográfico de disco óptico-holográfico de la empresa Colossal Storage y la idea es desarrollar ¿verdad? productos a un equivalente de 20.000 DVDs en un solo disco imagínense eso equivale más o menos a una capacidad de 40.000 terabytes lo que significa en términos nuestros 30.000 cajas de archivo en un solo disco esto es la mitad de mi archivo en el Banco Central con velocidades mil veces por encima de cualquier medio tecnológico desarrollado hasta el momento esta es una investigación que comenzó está en estado experimental este año y se espera que termine más o menos en el 2015 con pruebas de laboratorio y sus materiales para unos 100 años en resumen de todo lo que hemos expuesto en este momento podemos ver que los procesos de gestión documental parten de un desarrollo conceptual antes que tecnológico no vamos a comprar ninguna herramienta tecnológica ningún sistema que nos vendan sin antes sentarnos en la mesa de dibujo a diseñar nuestros sistemas de gestión documental primero inspirados en la naturaleza de nuestra institución en las funciones y de para abajo para comenzar a desarrollar soluciones archivísticas las decisiones en el ciclo documental electrónico son siempre a priori son antes se piensan antes no después de que hayamos documentado así también la seguridad patrimonial sustentada en soportes electrónicos serán siempre objeto de revisión yo no puedo pensar en comprar un equipo un sistema muy caro sobre todo con la realidad latinoamericana que hemos visto donde los presupuestos nos estamos rifando danos ese chance por eso hay que revisar año con año ojalá hacer pequeñas investigaciones qué es lo que hay y qué es lo que se ajusta a nuestras necesidades así también el éxito de la gestión documental es el resultado de un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario nuevamente la idea de que el archivista no puede ligarse del informático y viceversa que la decisión sobre la gestión documental no es un tema exclusivo de la informática sino de los archivistas también del derecho de la administración todos juntos pueden dar soluciones bastante fiables termino con una frase dice por el país que no tome a la ciencia como el pilar básico de su educación para el fortalecimiento de esas estructuras tanto sociales como económicas lo que permite el desarrollo de toda una nación eso lo dijo ni más ni menos que el doctor José María Castro Madrid es expresidente de la república y con esto pues les doy las gracias por la atención bien agradecemos a don Jainer por su conferencia seguidamente se abrirá un espacio de preguntas para ambos expositores para lo cual les solicito a doña Aida y a don Jainer pasar a la mesa principal las personas que desean hacer preguntas pueden levantar su mano y esperar a que alguna de las compañeras llegue hasta su lugar para darle el micrófono y hacer la pregunta les pedimos por favor sean breves y concisos que no se lo sacamos bien como no hay preguntas doña Aida hará una última reflexión y finalmente y finalmente don Jainer hará las conclusiones de esta conferencia finalmente lo que quisiera siempre exhortar a todos los archiveros es a mantenerse en una capacitación permanente a ir descubriendo poco a poco todas estas novedades que quizá para algunos más que para otros se presentan en el tema de la gestión de documentos electrónicos y tomemos las cosas con calma no nos entusiasmemos demasiado con las novedades que nos traen los documentos electrónicos cuando no estemos totalmente convencidos de que es lo que necesitamos en nuestra organización puede ser que si tenemos un sistema de gestión de documentos de archivo y que estamos manejando en soporte de papel en nuestra organización grande o pequeña y eso camina con mucha fluidez no tenemos dificultades de ubicación de los documentos del servicio de la conservación de los documentos dejémoslo así y vamos poco a poco paso a paso si hay la necesidad de entrar al tema de los documentos electrónicos y cuando estemos encaminados a este tema informarnos previamente y prepararnos para asumir el reto juntamente con otros profesionales que están involucrados también en el trabajo del sistema de gestión de documentos electrónicos otro tema importantísimo es ir trabajando progresivamente en la organización en vender el producto es decir decirle a los funcionarios tenemos esto mi idea es esta necesito tales y tales apoyos necesito al presupuesto para poder trabajar esto vamos planificando ese trabajo de repente en el corto o mediano plazo de tal manera que cuando lleguemos al momento tengamos todas las herramientas que necesitamos para poder hacer un trabajo que va a ser efectivo y que finalmente va a mejorar nuestro trabajo porque de eso se trata trabajar con el apoyo de las herramientas tecnológicas para mejorar el trabajo que ya tenemos pero se tiene que empezar de lo que ya tenemos si nosotros estamos dentro de una organización a la que llegamos generalmente y vemos que está todo para empezar no contamos con un cuadro de clasificación de documentos no tenemos identificados los documentos estamos en un repositorio donde los documentos los tenemos apilados y no hay suficientes infraestructura o estantería por ejemplo para poner todos los documentos entonces como entramos a los documentos electrónicos a los sistemas de gestión cuando no hemos resuelto ese problema hay que trabajar con mucha cautela con mucha seguridad antes de dar el paso definitivo y no encontrarnos con los problemas cuando estemos encaminados ya en el tema de la gestión de documentos electrónicos y nos encontremos con una serie de tropiezos que lo que va a hacer es obstaculizar el desarrollo de cualquier sistema que estemos planificando eso fundamentalmente y mantenernos siempre informados de todo lo que está aconteciendo en el quehacer archivístico no solamente en el tema de los documentos electrónicos porque ese es un aspecto pero hay muchos más hay otros temas que también nos interesan y en los cuales debemos estar siempre tratándonos de tener la última información respecto de cada uno de los temas que involucre el trabajo archivístico porque el trabajo archivístico es un total de acciones de actos de etapas de trabajo de procesos procedimientos que nos van a llevar a tener siempre los documentos al servicio de los usuarios internos o externos pero en el momento que lo necesiten buenas tardes tenemos dos preguntas desde internet una es de Fernando Montero que le pregunta al señor Jainer cómo hacer ferente dice el cambio tecnológico en el archivo de documentos electrónicos y el pobre presupuesto de nuestras universidades cuáles son las alternativas económicas ¿cómo hacer frente al cambio tecnológico en el archivo de documentos tecnológicos y el pobre presupuesto de nuestras universidades cuáles son las alternativas económicas sí gracias creo que eso es una pregunta muy válida voy a hacer de una vez la otra pregunta ok un comentario de Sonia de El Salvador nos dice ¿en cuáles temas de investigaciones se puede trabajar en materia de archivos? bien en cuanto a la primera pregunta totalmente válida para cualquiera de nuestras instituciones en el ámbito centroamericano y latinoamericano ya me enseñó la limitación de presupuesto que es un tema que nos tenemos que rifar diariamente a veces las soluciones pueden ser muy sencillas cuando le piden a uno armar una base de datos la gente podría estar pensando en un medio electrónico muy sofisticado si uno revisa por ejemplo un simple fichero en una biblioteca con sus gavetitas donde está el autor el título de materia eso es una base de datos es una solución práctica que le va a resolver muchos los problemas aquí hay que ser paciente ya doña Vidaluz mencionó la necesidad de desarrollar de ubicarnos en el contexto social económico una de las alternativas es probablemente creo que las herramientas más baratas por así decirlo en este momento es quizás tener al menos hojas de cálculo sistemas básicos de organización pero la solución no es eminentemente tecnológica ya lo habíamos mencionado es conceptual es conceptual en el sentido primero pensar qué es lo que necesitamos en nuestras instituciones antes de elegir una herramienta la mejor estrategia es trabajar en forma interdisciplinaria muchas veces a nosotros nos llegan las herramientas hechas nos compran el equipo y de repente tenemos un software nuevo en nuestro escritorio y nosotros ni lo pedimos ni lo cuestionamos entonces antes de que eso suceda si eres archivista el señor que nos escribe primero hacer un trabajo de lobby con la organización con la gerencia con los informáticos hacernos amigos de ellos de los abogados y los administradores y empezar a planificar cuando uno demuestra a las gerencias o las juntas directivas que un plan de organización de documentos electrónicos va a traer mejorías en la administración en la protección del patrimonio en la función administrativa y en el control interno y que además eso le podría resultar barato porque vamos a suprimir responsablemente el papel entonces cuando usted comienza a hablar de costos podría estar siendo muy atractivo a las gerencias no necesitamos necesariamente un archivo que va creciendo más espacio tal vez la estrategia es hacer un mejor plan de valoración y selección de documentos yo no porque si no estaríamos comprando espacio eternamente y tal vez la metodología estaba en el trabajo de valoración y selección es un trabajo pues que requiere de mucha paciencia la segunda pregunta un poco sobre la investigación archivística bueno hay muchísimos temas de trabajo de investigación aquí en la presentación recomendaría para las universidades centroamericanas o latinoamericanas investigación hoy bueno acaba de mostrar que hay una serie de soportes electrónicos medios de almacenamiento masivo que estoy seguro más de uno no conocía repito no soy informático pero me di la tarea de investigar qué es lo que hay en el mercado en este momento creo que también es necesario investigar un poco sobre el mercadeo de la información sacar esas ideas peyorativas de los trabajos de archivos que son repositorios solamente documentos y hay como una línea muy delgada entre el bodeguero y el archivista ¿verdad? ahí uno tiene que empezar a trabajar en elementos de mercadeo de la información y satisfacer necesidades doña Manuela Amoro Cabero en un momento dado que estuve en Costa Rica decía una frase muy bonita porque ella también además de archivos e historia formación en bibliotecas y tiene un trabajo de desarrollo muy interesante en España decía cuando le cuestionaban bueno pero usted que es archivista es bibliotecóloga ella decía llámenos como quiera somos lo que usted necesita igual la investigación tiene que orientar un poco también al mercado y convencer a la administración de que somos necesarios no solo para la administración de documentos sino para mejorar los procesos funcionales y administrativos en la organización muy bien gracias muy bien si no hay más preguntas voy a hacer lectura de unas conclusiones sobre sobre este evento aún cuando las recomendaciones de organismos internacionales apuntan apuntan a la participación interdisciplinaria en los procesos de gestión documental los grandes problemas de los archivos latinoamericanos siguen siendo la dificultad de integrarse con igualdad y menos aún con autoridad en el desarrollo de soluciones sobre gestión documental en la cual la mayoría de las decisiones provienen de otras disciplinas eso es una realidad hoy el riesgo de pérdida de documentos es algo constatado en la realidad de algunos países latinoamericanos así también el riesgo de pérdida de información apostada en medios electrónicos muchas veces fuera de alcance de los archivistas es un fenómeno que preocupa en virtud de lo que esto significa en términos de patrimonio así también la presión pública en términos de corrupción institucional hace que esta o las instituciones se transmitan en decisiones apresuradas para la adquisición de soluciones informáticas mal diseñadas y en consecuente con el consecuente riesgo de pérdida de acceso a los documentos y del patrimonio los grandes problemas de los archivos van desde la falta de personal capacitado y suficiente pasando por los inadecuados espacios de almacenamiento para la conservación de documentos falta de presupuesto disociación entre la archivística y los productos tecnológicos hasta la impunidad de los actos contra el patrimonio documental una realidad muy latinoamericana un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo por definición incluye la presencia de todos los procesos archivísticos en las tareas de captura transferencia y conservación de documentos electrónicos lo que garantiza en alguna medida la protección acceso y autenticidad de los documentos el mayor desafío es la conservación de la autenticidad y permanencia de la información en los soportes electrónicos el tema del gobierno digital es un asunto de estado para lo cual debe concebirse una legislación acorde a las necesidades del país pero abierto a ajustes que permitan el intercambio con otras naciones debe gerenciar con especial interés en asuntos de seguridad criptográfica y violar por el derecho ciudadano al acceso a la información pública a la vez que protege el derecho a la intimidad de este Iberoamérica en alguna medida ha realizado algunos esfuerzos en la construcción de una normativa que garantice la participación de la archivística en los procesos de gestión documental queda por verse en el tiempo el impacto real y los efectos sobre la protección del patrimonio documental expectativa que genera algunas dudas frente a la realidad tecnológica logística de algunos países latinoamericanos el gobierno electrónico debe ser sinónimo de transparencia a la gestión pública en virtud de ser las TICS medios de difusión masiva inmediata en el tanto se garantice autenticidad herramienta de primer orden para el control en manos ciudadanas en este sentido un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo debe permitir no sólo la difusión de la información sino también el intercambio entre gobierno y ciudadano la tecnología ofrece cierta seguridad para la protección de la información pero también es mediante ella que la misma se violenta aunque el correo electrónico tiene un alcance masivo importante como medio de comunicación pocos países son específicos en normar su uso estos como tales deberían formar parte de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo la gestión de documentos electrónicos de archivo es parte de la acción propia de geranciamiento de un gerente de información donde el archivista es el actor principal y con la mayor capacidad para la interacción interdisciplinaria lo que obliga a poseer un vasto conocimiento de su especialidad e incursionar en otras los responsables de las políticas archivísticas en cada país deben realizar una serie de esfuerzos para contribuir con el archivista en el reforzamiento de su papel como líder en los procesos de los sistemas de gestión de documentos electrónicos entre ellos desde la emisión de políticas campañas hasta la capacitación continua finalmente la realidad en América Latina es la eterna escasez de recursos para el desarrollo de programas archivísticos esto parece ser una constante que acrecienta el resto los archivistas para realizar su misión en las instituciones públicas es una realidad es un reto pero creo que estamos precisamente y si están hoy aquí es porque hay un interés personal profesional o institucional en resolver algunas de las grandes inquietudes y saber que no solo Costa Rica Latinoamérica está inserta en las mismas preguntas y hemos visto algunos compañeros y colegas en la red que tiene también inquietudes muy similares estas serían las conclusiones y muchísimas gracias por su atención nuestro agradecimiento a doña Aida y a don Yainer el señor Víctor Aguilar vicerector ejecutivo de la UNED les hace entrega de un obsequio en agradecimiento y en reconocimiento por su participación muchas gracias a don Víctor bien parece que hay unas preguntas pendientes por internet pero el compañero Sebastián Fournier de ONDA UNED les estará enviando a los participantes los correos electrónicos de los expositores para que ellos puedan hacerle las preguntas directamente recordarles que esta conferencia está disponible en ONDA UNED que es www.ondouned.com ahí pueden acceder si la necesitan también luego de esta actividad pueden acceder a las conferencias ahí a todas y todos muchísimas gracias por su presencia y para finalizar los invitamos a disfrutar de un café en el comedor del Paraninfo muchísimas gracias y buenas tardes gracias